Mujer, el monasterio de Santa María del Parral es de clausura, pertenece a la orden de San Jerónimo. Está ubicado en la ciudad de Segovia. El monasterio se encuentra en la orilla del río Eresma, en el paraje conocido como la Alamera. Mantiene el uso para el que fue creado, perteneciendo desde su origen a los mongres. Este monasterio de Parral, mandado a construir en 1447 por Enrique IV, aunque las leyendas atribuyen la fundación del mismo a su valido, Juan de Pacheco, el marquer de Villena. Abandonado tras la desamortización de 1836, fue saqueado. Su reconstrucción llegó tras haber sido declarado monumento nacional en 1914, y ser ocupado nuevamente por religiosos de la orden Jerónima en 1927. En la fachada de la iglesia monástica en Conjunsa destacan los escudos de los Pacheco y una irosa torre rematada con crestería plateresca, obra de el segoviano Juan Campero. Su interior, con una nave, tribuna a los pies, capillas laterales y cabecera poligonal. Sigue el modelo de las construcciones Jerónimas. Los diferentes edificios que compone el conjunto manacal están distribuidos en torno a varios claustros de estilo gótico, modéjar y plateresco. En su interior destaca el retado mayor de la iglesia, realizado en el siglo XVI. Un conjunto de escultores abulenses lo terminó en estilo renacentista. El nombre se debe a que en él se venera la Virgen del Parral. Entre las excepcionales obras de arte de este templo destacan la portada de la sacristía, la tumba de Beatriz Pacheco y el apostolado que enmarca los altos bilternales de la cabecera del escultor Sebastián de Almonacín. Y el conjunto plateresco formado por el retablo central, esculpido en madera, y las monumentales esculturas de Juan Pacheco y de su esposa María de Porto Carrero. Enrique IV lo ubicó en un baraje que el mismo rey describe como un poco levantado en la ladera de una cuesta, abrigado con ella y con unas peñas que los cierzos fríos, que no son muchos en aquella tierra, puestos al mediodía donde le da el sol desde la mañana hasta la noche. A tiro de ballesta de los muros, frontero de la alcaza real, algo subido al oriente, templado cuando allí puede desearse, y con una primavera perpetua comparado con el frío que está sujeto a la ciudad. Por estar al cierzo y por la vecindad de la sierra. Allí había una ermita que tiempos atrás llamara Nuestra Señora del Parral, porque estaba cubierta de una parra antigua. Yo la vi y le cogí por muchos años sabrosos uvas de ella, porque me criase en sombra y no puede olvidarme de ella. En el cotón y junto a la ermita, debajo de unos grandes riscos que tienen en la espalda, hay muchas fuentes caudalosas, de buen agua, en que ni por lluvias continuas, ni por calores, ni secas del tiempo, jamás las vi ni crecer ni menguar. La ermita de la Virgen del Parral era propia de la catedral y de devoción de los ciudadanos de Segovia del siglo XIII. Estaba rodeada de huertos que pertenecían, como la propia ermita, al cabito de la catedral. Ya en 1301, la señora María Molina se lo sabía donar. El 7 de diciembre de 1447, Enrique IV compra al cabildo catredelicio la ermita y los terrenos que la rodean por 10.000 maravillis, y hace excesión a Fr. Rodrigo de Sevilla, prior del monasterio de San Blas de Villaviciosa, para fundar en esos terrenos un nuevo monasterio de que Fr. Rodrigo sería el primer prior. En el año 1474, muere el rey, y comienza una guerra por la sucesión en el trono de Castilla, que enfrentó a la hija del rey, Juan de la Beltraneja, y a su hermanastra, Isabel. En 1479, Isabel de Castilla sube al trono, y comienza de nuevo las obras del Parral. La concepción del monasterio se hizo, según los requisitos exigidos por la orden jerónica. Viendo don Juan Pacheco, marqués de Millena, y maestro de Santiago, que el monasterio del Parral estaba acabado, y la iglesia, en tan buenos términos, parecióle tomarla para sí, y quitarle la sepultura al rey. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte, bajo el mato de los generales Lasalle y Fred, irrumpen al monasterio, saqueando la sacristía, y dispersan el archivo. La comunidad regresó en 1813, y en 1820 se disuelve la comunidad que abandona las instalaciones. En julio de 1823, los monjes volverían a Parral, hasta 1835, cuando se disuelve la comunidad por orden de las leyes desamortizadoras. En ese momento, la comunidad estaba formada por 27 monjes, cuatro criados y cuatro estudiantes. El proceso desamortizador provocó la dispersión de las obras del arte, así como el abandono de los edificios que componían conjunto monacal. Entre las obras dispersadas, destacan las siguientes. Parte de la biblioteca se traslada al Trinidad de Colés, de Dublín, y sus esteterías acaban en la capilla de viejos de Segovia. La seguida del coro se divide entre el Museo Acróreco Nacional, y la iglesia de San Francisco el Grande, ambos en Madrid. La tabla de la Fuente de la Gracia, de la Escuela de Iván, pasa al Museo de la Trinidad, y de ahí, posteriormente, a Museo del Prado. La más estimada relipia, un hueso de Santo Tomás de Aquino, acaba en el convento de los Dominicos de Ocamio. Los laudes de bronce y la verja de hierro forjada de la capilla mayor, se vende como chatar, y se pierden los cuadros de Rich, que adornaban el clostro, así como muchos retablos de las capillas. El abandono de los edificios hace que su estado empeore. El duque de Frías, descendiente de la Casa de los Marqueses de Villena, reclama el monasterio en 1844, argumentando que es fundación de su familia. Tres años después, en 1847, una orden real dispone que el conjunto monacal pase a defender de la Casa de la Moneda, ordenando que se realicen los arreglos necesarios en la iglesia. El monje, Frei Julián Casado, intentó mantener en condiciones el conjunto monacal, consiguió ubicar en sus viejas instalaciones a una comunidad de concesionistas, y emprende una labor de salvación, trasladando a otras iglesias de la ciudad de Segovia, algunos altares y esculturas. Hasta logró salvar el órgano depositándolo en la Fenrisca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!